La Conferencia del Agua de la ONU, la primera cumbre de este tipo en casi medio siglo, arrancó en Nueva York con un llamamiento a actuar urgentemente para, al mismo tiempo, proteger los recursos hídricos y lograr que todo el mundo tenga acceso al agua y saneamiento adecuados. La cita, que se prolongará hasta el viernes, reúne por primera vez desde 1977 a gobiernos, empresas y organizaciones civiles para discutir la gestión mundial del agua y se da en un momento de grave crisis por este recurso vital. Según Naciones Unidas, entre 2.000 y 3.000 millones de personas sufren escasez de agua en el mundo, un problema que se agravará en las próximas décadas. A la vez, crece la contaminación del agua y se multiplican los desastres meteorológicos extremos como consecuencia del cambio climático. El secretario general de la organización, Antonio Guterres, insistió en los graves problemas a los que se enfrenta todo el mundo. Hemos roto el ciclo del agua, destruido ecosistemas y contaminado las aguas subterráneas, dijo. Recordó además que tres de cada cuatro desastres naturales están vinculados al agua y casi una de cada cuatro personas vive sin acceso a un suministro seguro o agua potable. Por todo ello, el jefe de Naciones Unidas dijo que de esta conferencia deben salir compromisos revolucionarios para una nueva agenda de acción por el agua.